Y en el marco de lo que es esta cuenta regresiva para las PASO del domingo, tenemos otros invitados para seguir charlando acerca de cómo se están viviendo estas últimas horas de campaña. Exactamente, la campaña aquí en la ciudad de Santa Fe lo tenemos a José Corral con nosotros y a Carlos Pereira, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, Carlos Pereira que está intentando llegar al Consejo nuevamente, ¿no? Bueno, ¿cómo los toman estos últimos días ya? Bueno, conversando con los vecinos, hay una atención especial estos días porque los vecinos están informándose de los detalles, nosotros estamos transmitiendo nuestro mensaje que queremos que acompañen este proyecto de ciudad que venimos llevando adelante, que ahora además tiene una oportunidad especial en el cambio que hubo en el país porque tenemos un nuevo vínculo con el gobierno nacional y con el presidente y su equipo. Nuestra lista es la lista de Cambiemos y la encabeza Carlos Pereira, que es el secretario general del municipio, quien mejor conoce, diría yo, todos los proyectos que venimos llevando adelante porque su tarea es justamente la de coordinar todas las áreas y bueno, acompañando también la lista de diputados nacionales de Cambiemos, que encabeza a Niki Cantar, es un santafesino, eso es un orgullo, rector de la Universidad Litoral durante dos periodos, y Luciano Laspina, Lucila Aleman, que es una lista que representa el espacio de Irita Carrió, del pro, del radicalismo, bueno, una lista muy plural. Carlos, es la vuelta al Consejo. Ahora con la experiencia de haber estado en el Ejecutivo, ¿cuál es el plus que le podés dar desde ese lugar en una banca? Bueno, indudablemente el tiempo transcurrido al lado de José durante todo este tiempo, José me confió un rol muy importante, esta especie de coordinación de gabinete me dio la oportunidad incluso de estar al frente de todos los grandes proyectos de la ciudad, de todas las acciones, esto que dice José de poder haber participado de cada uno de las obras que se fueron realizando en la ciudad, la ciudad indudablemente me ha dado un conocimiento y una experiencia de gestión muy distinta, el haber pasado por la gestión, por el hacer, jornadas agotadoras de trabajo, 10, 12, 14 horas diarias, cambia no solo la visión, sino también la dinámica de trabajo diario y el conocimiento de los problemas y de las soluciones que necesita la ciudad, ¿no es cierto?, porque no se trata solo de conocer la ciudad, la ciudad no es tan difícil conocerla, sino de saber cómo se solucionan los problemas, hay que saber para dónde tiene que ir el agua, cómo tienen que ser los desagües, hay que saber qué medida social es más conveniente para trabajar en determinados barrios y esto se adquiere con mucha experiencia, con mucho conocimiento y con equipos además, que bueno, que afortunadamente lo hemos formado a lo largo de todos estos años y estamos muy orgullosos de los equipos que nos acompañan, que son de mucha capacidad y que se ponen la camiseta de la ciudad y han trabajado de una manera muy activa en todos estos años. Y además saber cómo se hace esa gestión, ¿no?, porque hay que lograr que las obras se realicen, que comiencen, que terminen, que sean el tiempo necesario, que los trámites no se demoren. Por eso también este es un momento de balance, donde nosotros sentimos que tenemos no solamente que proponer qué vamos a hacer y proponemos continuar con este rumbo que la ciudad tiene, sino también un poco rendir cuenta de lo que hicimos. Por eso le decimos a los vecinos que ahí está la obra del Metro F funcionando, la Plaza Alverdi, los desagües que están en marcha, muchos de esos terminados, el oeste, con Carlos repasábamos los otros días, hace seis años que no hay una sola familia evacuada en el oeste de la ciudad, y no es que no hubo lluvias o que no hubo crecida en los ríos, sino que la ciudad está más preparada. Y el tema más sensible de la ciudad además, ¿no?, el riesgo hídrico. El tema más sensible, por supuesto, porque especialmente los vecinos del oeste sufrieron tanto, ¿no?, y todavía tienen, a pesar de que han transcurrido algunos años, a flor de piel ese sufrimiento, y hoy es el sector de la ciudad donde hacemos más obras, de hecho, ayer una vecina me dice, quiero, ella vive en Barrios Neider y vio por la tele porque ustedes mostraron las obras en Santa Rosa y me dijo, quiero ver en mi barrio una plaza como la de Santa Rosa, o sea que Santa Rosa de Lima, que fue el lugar que más sufrió, hoy es una referencia para el resto de los vecinos de la ciudad. ¿Te piden la canchita? La canchita con sete sintético, por supuesto, porque claro, los chicos disfrutan con... No, y qué importante, el deporte para lo que es... Sí, bueno, y además en ese lugar que era, nos dicen los vecinos, oscuro, peligroso, el corazón de Santa Rosa de Lima, que es un lugar de la vida de los vecinos, ahí está la escuela, ahí está la iglesia, ahí está la comisaría, y ahora también hay una buena iluminación y espacio deportivo para que los chicos, incluso hasta altas horas de la noche, puedan tener una actividad sana, como decía, bueno, en todo el oeste estamos haciendo intervenciones, asfalto en Barranquitas, porque ya hicimos los desagües, y nos gustaría que los otros candidatos también dijeran qué es lo que ellos harían, porque fue una campaña en la que no hubo mucha propuesta, a nosotros nos han criticado mucho, y yo lo asumo con naturalidad, porque somos oficialismo, pero creo que los vecinos no quieren solamente la crítica, sino también cuál es la propuesta, qué es lo que van a hacer. Y en ese sentido, digamos, ¿cuáles son los temas pendientes del Consejo, Carlos? De los que se tiene que ocupar el Consejo, según... El Consejo debe ocuparse de todos los temas de la ciudad, tiene un rol legislativo muy importante, pero un rol de seguimiento de todas las acciones del Ejecutivo, y hay temas muy claros, digamos, que nosotros estamos tirando sobre la mesa, en donde nuestro eje, en lo que estamos hoy avanzando muy firmemente en la ciudad, en materia de obras, decimos que la ciudad de Santa Fe tiene una oportunidad histórica, efectivamente, nunca tuvimos tanta obra pública, el Gobierno Nacional nos está ayudando mucho, sinceramente. Con miles de millones, además, de pesos, ¿no? Hay 1.800 millones de pesos, es la inversión del Gobierno Nacional en este momento, en la ciudad de Santa Fe. Pero bueno, el municipio también tiene recursos como para aportar, no en este nivel, el Intendente José pidió, ya hace 10 meses atrás, un endeudamiento, un crédito al Consejo Municipal, para avanzar más rápidamente en materia de obras. Ahí incluimos recuperación de espacios públicos, solución de problemas viales, como la Rotonda de Unión, temas de seguridad, de iluminación, pavimentos, redes de gas para colastiné, por ejemplo. Bueno, y por motivos políticos, el Consejo Municipal viene demorando estas obras sin fundamentos, sin motivos. Por eso creemos y estamos convencidos que el Consejo Municipal tiene que estar a la altura de la circunstancia, es decir, hay que poner estos temas sobre la mesa, hay que discutir el plan de desarrollo de obras de la ciudad. Necesitamos un consejo que avale efectivamente todo este crecimiento en obras que tiene la ciudad y no poner palos en la rueda, no trabas, por motivos que son inexplicables. Un consejo en el que va a haber que, en el peor o en el mejor de los escenarios para ustedes o para cualquiera de ellos, va a haber que negociar más por cómo se ha desplegado lo que es el escenario político. Mirá, mi experiencia es que es posible alcanzar ciertas decisiones cuando la gente lo pide, y por lo tanto necesitamos un acompañamiento fuerte en las urnas, porque eso más allá de la cantidad de concejales es como que da una señal clara a todos los concejales. Con un respaldo y además un rumbo, ¿no? Es decir, miren, acá ganó la lista del intendente, entonces los proyectos que manda hay que acompañarlos, y quien no lo haga también tendrá que rendir cuenta frente a la ciudadanía. Por eso planteamos esta necesidad del respaldo a la lista de Cambiemos y a Carlos en particular, que, bueno, estos pasos no son la elección definitiva, pero son, yo digo, como una especie de prueba de clasificación de cómo largamos para octubre, que es la carrera definitiva, y queremos largar en la pole position, en el primer lugar, que cambiemos nuestra lista de, bueno, de este proyecto de ciudad, que nos tiene muy entusiasmados, porque ya se ven obras concretas, nos dicen, especialmente en zona norte, que fue la prioridad que pusimos en su momento, los vecinos ya ven las obras de desagüe, de pavimento, el metro F funcionando, por supuesto que nos piden lo que falta, y eso está muy bien, y hay que estar siempre tensionados y siempre insatisfechos, porque queda mucho por hacer en Santa Fe, durante muchas décadas hubo malas gestiones que nos dejaron una ciudad con muchos problemas, pero estamos mejorando claramente. Y él no lo dice, pero debe tener algún acuerdo con San Pedro, porque viene bien el tema de las lluvias y eso ayuda cuando hay obras públicas y de semejante magnitud, pero vamos a dejar pendiente para después de la pausa, porque tenemos que cumplir también con el compromiso de la campaña, el tema escuelas de trabajo y jardines municipales, que forman parte del eje de tu gestión, primero fue los jardines, ahora las escuelas de trabajo, y cómo eso se integra al modelo de ciudad que ustedes están proponiendo a los santafesinos, ¿les parece? ¿Nos vamos a la pausa con Juanes? ¿Con el cumpleañero? 45, ¿coqui está mejor que vos? ¿Vos qué decís? La verdad... ¿Por eso?